Vean con quién me encuentro, estoy muy feliz de estar contigo. Ay, qué bueno verte, ¿cómo estás? Yo más, pero yo ya te vi que, creo que le vas a poner ahí el toque, un poco de villanía o no tanto a la historia. Oye, mucho picar, sí, yo soy acá el flow, el flow ahí que le va a poner picosidad a la historia, una historia bien, bien random, diría yo. Pero mira, creo que eso es lo importante de tu personaje, tener estos contrastes y hacer que el público también se emocione, porque a veces te van a amar, pero te van a odiar. Creo que va a estar muy interesante el precio de amarte. Me van a amar y me van a odiar, pero genuinamente Tina es un pan, o sea, es un dulce. Está mal influenciada. Está mal influenciada nada más por las tropicalosas, que son Aranza Ruiz y Verónica Jaspeado, Diana y Rosetta y Tina, que soy yo. Y por ahí nos vamos a enamorar de gente que no debemos enamorarnos, como nos gusta a todas las niñas. Esa es la vida. Lo prohibido, lo que no se puede, Tina con el casi cura. ¿Viste el trailer? ¿Lo viste? ¿Qué tal? Pero es casi. ¿Tú le puedes ahora sí reforzar la vocación o no? No, le voy a reforzar la vocación. Es casi cura, o sea, no es cura, está estudiando. Pero realmente hay unas mentirillas ahí que se echa el casi cura. Ya veremos. Espero que el amor haga que tú también encuentres el camino. Pues a ver si lo encuentro. Lo van a descubrir en la novela, así que no se la pierdan. Oye, y he preguntado, ¿es muy caro el precio de amarte? Es muy caro el precio de amarte, sí. ¿Amarme a mí? Al quien sea, a quien te ha tocado. Sí, mucha atención. Yo requiero mucha atención y buenos tratos. Soy cara. Bueno, ya sabes que te queremos, te admiramos, eres un orgullo, sea. Y nos vemos ya este lunes a las 9.30. Este lunes 2 de septiembre a las 9.30 por las estrellas. Ahí está. Ahí está.